Ok, saludos y buenas tardes a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación al primer webinar planificado para este semestre, titulado Desarrollo Profesional, Equipaje para un Viaje Personal y Profesional Exitoso. Agradecemos su tiempo y apoyo a estas iniciativas de GEDS. Recuerden que estamos para servirles. También agradecemos a la doctora Alice Joana Casanova de EDP University por su valiosa colaboración, siempre aceptar nuestras invitaciones cuando tocamos a su puerta y su colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros de GEDS y a la comunidad académica en general como parte de la misión de nuestra organización. de promover la integración de la tecnología en la educación. Para este webinar recibimos más de 300 registros. Ya vemos que tenemos ya 162 personas conectadas, así que gracias por siempre estar puntuales y a tiempo. tenemos más de 300 registros de más de 15 instituciones de educación superior en Puerto Rico, como por ejemplo, Atenas College, Colegio Universitario de San Juan, Colombia Central University, EDP University, Huertas College, ICPR Junior College, International Technical College, los estoy leyendo en orden alfabético, NUC University y su división técnica IBC, Pontificio Universidad Católica de Puerto Rico, la Universal Technology College de Puerto Rico, o mejor conocida como UNITEC. También tenemos de la Universidad Ventista de las Antillas, Universidad Aranje Méndez, Universidad Central de Bayamón, Universidad Central del Caribe, Universidad del Sagrado Corazón, Universidad de Puerto Rico, con su recinto en Aguadilla, Arecibo Bayamón, Carolina. Tenemos también de Calley, Ponce, del recinto de Ciencias Médicas y del recinto de Dios Piedras, y también de nuestra Universidad C, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con su recinto, y tenemos facultad y administradores de los recintos de Arecibo, Bayamón, Barranquita, Ponce, Pajardo, Guayama, y el recinto metropolitano, donde está la oficina de JETS. También tenemos registros de escuelas y organizaciones en Puerto Rico, como de la Academia Regional Adventista del Este, ATFAN, ASPIRA, SEM College, COSEI, tenemos del Departamento de Educación, de la Escuela de Artes Plásticas, de la Fundación ABA, y también se han conectado de instituciones de Estados Unidos, como Broadward International, excuse me, Broadward International University, Hostos Community College, y también tenemos de Palm Beach State College, como siempre, nuestra fiel seguidora, la profesora Aileen Martínez. Saludos, Aileen, que bueno volverte a ver y a verlos a todos. Un saludo muy caluroso, y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. En este webinar, nuestra invitada de hoy presentará cómo compartir aspectos importantes sobre el desarrollo profesional de los docentes y administradores educativos. También compartirá algunas piezas claves que debe contener su equipaje profesional para promover el éxito estudiantil e institucional, así como el personal para el logro de sus metas, y algunas dimensiones a considerar que promueven su equipaje amplio y diverso que aportará al logro individual y colectivo de los participantes y su entorno, entre ellas, la pedagogía, pedagógica, andragógica, tecnológica, interpersonal y gerencial. Y también promoverá la autoevaluación de la audiencia para que en un análisis personal evalúe cómo está su equipaje y planifique su desarrollo. Todo esto en una hora, así que tenemos que comenzar rapidito. Pero antes de comenzar, los que pudieron observar la presentación de bienvenida, vieron varios de los anuncios y promoción de los próximos eventos de HEDS. Solo quiero enfatizar que al final de este webinar recibirán un email con el enlace a una breve encuesta electrónica para evaluar este webinar, y también ayudarnos a mejorar los servicios de HEDS. La encuesta es anónima y el tiempo estimado es unos cinco minutos, ya que son preguntas de selección púltiple. Y recuerde que su aportación y comentarios son muy valiosos. También queremos enfatizar que próximamente, empezando el 18 de octubre al 12 de noviembre, tendremos el taller en línea, mejores prácticas para la retención en línea, elementos básicos para un diseño instruccional efectivo con la doctora Ana Milera Nukumi. Así que le invitamos, aquí no hay un registro como tal, ya que es un taller de una hora de un mes completo. Si le interesa, simplemente envíenos un email, ahí están los costos. Esto incluye certificado de dos créditos o 20 horas de contacto, ¿verdad? Que está incluido en el taller, a los que completen el taller, nos envían un email a infarobahets.org, si está interesado, para matricularlos. También, o por último, queremos invitarlos a someter sus propuestas de proyectos o iniciativas para compartir su experiencia. Stephanie, si quieres darle al próximo slide. Y mejores prácticas en el Best Practices Showcase, que hasta ahora se va a celebrar presencial en Puerto Rico, ¿verdad? Si es que la pandemia se logra controlar y no tenemos otra alza. Así que tienen, ya salió el Call for Proposal. Todos ustedes deben estar en nuestra base de datos, deben haber recibido el Call for Proposal. Pero si no, ya la semana próxima va a estar toda la información en el website. Ya estamos actualizando esa página para que puedan, entonces, verla también desde el website. Y tienen hasta el noviembre 15 para someter sus propuestas. Y este año añadimos un nuevo componente, que es que también, además de sus propuestas, todos los que sean seleccionados, pueden también someter, vamos a hacer un repositorio de todo lo que se exponga, y pueden someter sus, ¿verdad?, su paper para los proceedings que vamos a tener. Por último, los invitamos a que participen de estas iniciativas, seguimos coordinando nuevos webinars que les van a estar llegando, y que compartan la información con otros, con sus colegas, para que también puedan registrarse y participar y beneficiarse. Como dije al principio, los que interesen certificado, pueden apuntar con su cámara al barcode, y le va a salir el enlace en el celular, o, si gustan, pueden hacer clic en el link que está en el chat, cualquiera de las dos formas, le lleva al mismo lugar, donde sometan su nombre completo, si tienen inicial, por favor poner punto, no utilicen todas en mayúscula, por favor, para que se vea bonito el certificado, y asegúrense de que su email esté correcto, porque si no, no lo van a recibir. Así que, ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar, y queremos presentar, haciendo un breve resumen, de la gran, ¿verdad?, enorme trayectoria de la doctora Alice Giovanna, a pesar de su corta edad. La doctora Alice Giovanna Casanova, labora desde febrero de 2016, para EDP University, como decana institucional de la educación a distancia, y desde octubre del 2019, dirige el proyecto Improving Graduate Opportunities Through Distance Learning and Financial Literacy, el cual opera bajo una subvención de título 5. Durante los últimos 20 años, la doctora Casanova ha laborado en el sector de la educación superior, desde diversos escenarios, por los pasados 15 años, ininterrumpidos, ha sido profesora a nivel subgraduado, y graduado de varias instituciones de educación superior, en y fuera de Puerto Rico, impartiendo cursos de literatura, investigación, y sus metodologías, y su experiencia profesional, la ha llevado a liderar procesos de autoestudio, para acreditaciones, de agencias regionales y profesionales, como la Middle State Commission of Higher Education, el Council for the Accreditation of Educator Reparation, Accreditation Commission for Education and Nursing, y Accreditation Council for Business Schools and Programs, entre otras. También forma parte de la Junta Consultiva, para la Junta de Instituciones Postsecundarias, como experta en educación a distancia, y asuntos académicos, y es Peer Review, para la revista Online Learning Journal, del Online Learning Consortium, y miembro de la Red Internacional de Investigadores, en Educación a Distancia, en línea y abierta, conocida como RERIC. Posee un certificado en educación superior, de Harvard University, un doctorado en filosofía de la educación, con especialidad en docencia, y una maestría en currículo y enseñanza, y como parte de su área de especialidad en investigación, desarrolla el tema de las competencias, y el rol del docente virtual, en la educación a distancia, y hoy nos va a estar hablando precisamente, de este tema, en el webinar de hoy. Adelante, Ali. Pues, buenas tardes a todos. Qué emoción, 216 participantes, Joel y Kiss. Sí, y esperamos más, esperamos más. Estoy por aquí. Sí, en lo que Ali sube, yo sí, arriba de, en el mensaje arriba, vas a ver el enlace, donde dice, le invitamos a solicitar su certificado de participación. ¿Ok? Voy a poner nuevamente en el chat. Ah, mira, ya Stephanie lo puso en el chat. Adelante, Ali. Pues, buenas, se ve muy bien. Se ve bien. Perfecto. Fuera de todo lo que Joel Kiss acaba de leer, soy Alice. Eso es lo que soy, Alice. Y esta tarde voy a compartir con ustedes, lo que ha sido, mi línea de investigación, con los pasados años, un poco enfocado, en este equipaje, que todos tenemos como profesionales, y que llevamos con nosotros, a nuestras áreas, laborales, y que son tan importantes. Desde hace algún tiempo, promuevo el hashtag Docente2025 desde el 2017, vamos a ver si es posible que hagamos una comunidad de aprendizaje con él, y uniendo a esta iniciativa, que a lo largo de la presentación les voy a ir comentando cuál es la intención con él, que al final es prácticamente publicar lo que los docentes alrededor del mundo, y muy particularmente en Puerto Rico, vemos como competencias necesarias, cuando se habla de tecnología y cuando se habla de muchas otras áreas. Así que quiero comenzar porque nos hagamos una pregunta, a lo largo de toda la presentación, ya está en alguna de las redes sociales, particularmente en Twitter y en LinkedIn, ¿qué llevas en tu equipaje como profesional y como persona? ¿Y qué aportas al equipaje de aquellas personas que hacen una parada en tu vida, sea personal o profesional? Así que, los objetivos de la presentación de la tarde de hoy, disculpen, esto tiene como un duelo, es que identifiquemos actividades consideradas en el desarrollo profesional, las agencias acreditadoras y licenciadoras nos hablan de planes de capacitación y desarrollo, no solo para docentes, sino para quienes administramos, que presentarles algunas dimensiones de las que considero en una categorización muy personal, que son las más importantes para ese desarrollo, ofrecerles algunas recomendaciones y compartir con ustedes algunas impresiones de ese desarrollo, para que sea pertinente, para que sea exitoso, y darle continuidad a esa comunidad de aprendizaje que les mencioné, de docentes y administradores de la educación superior, bajo la campaña Docente 2025. Hace algún tiempo, Delvan hablaba o establecía una cita que yo he querido adaptar, y la original hablaba de que somos instituciones del siglo XIX, con educadores del siglo XX, educando estudiantes del siglo XXI, y mi adaptación va un poco a la realidad que nos ha tocado vivir a todos. Seguimos siendo instituciones del siglo XIX, la universidad por mucho tiempo ha sido pilar en la sociedad, con educadores formados quizás en su mayoría, no todos en el siglo XX, pero evolucionando y aceptando retos del siglo XXI, y el mayor de ellos, educar a individuos de diversas generaciones para empleos que hoy no existen. Y esos elementos son importantes considerarlos a la hora de categorizar de alguna forma, o de evaluar lo que tenemos a lo largo y ancho de todo el hemisferio, como educadores y como administradores. Porque esta es igualmente la generación que llega a nuestras respectivas áreas de trabajo. En algún momento se hablaba de los famosos nativos digitales, y traían a nuestra atención los que somos de alguna época particular, y no hay que levantar la mano ni establecer a qué generación pertenecemos, los famosos inmigrantes digitales, y en lo que yo consideré en su momento una falta de respeto, los analfabetos digitales. Han sido esos inmigrantes y esos analfabetos de aquel momento, los que han mantenido la educación a flote bajo sus hombros durante los pasados meses y años, en el caso de Puerto Rico, que somos el antes y el después de María. Pero pienso que hacer un análisis de lo que eso realmente significa es importante, porque es lo que todos recibimos. Entonces hablamos de ese nativo digital, que tiene con toda probabilidad un teléfono inteligente en sus manos, o llega a nuestras áreas de trabajo, a nuestros salones, con ese teléfono inteligente, donde el tiempo mayor son redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Tinder, y usted lo lleva a una base de datos, usted lo lleva a un LMS, o usted lo lleva a una herramienta para poder compartir sincrónicamente, y no puede hacerlo. Entonces, ¿cuán nativo, cuán proeficiente digitalmente o tecnológicamente es ese estudiante que sobre esa concepción se crearon políticas, se crearon procesos, se han creado libros para atender esa generación? Y usted y yo, que recibimos a ese estudiante en una sala de admisión, en una oficina de asistencia económica, en un salón de clases, en ocasiones nos encontramos con el reto de que no pueden ni siquiera completar un formulario en línea, de que se les hace difícil, usted le pide el nombre, apellidos, nombre, y usted ve que no leyó, y escribió el nombre, y después los apellidos. Yo velqué hablaba ahorita de, utilice las mayúsculas y las minúsculas, y utilice correctamente el correo electrónico, porque en automático, en ocasiones hacemos todas esas cosas. Entonces todo eso es importante cuando miramos ese desarrollo profesional y personal que todos debemos tener. En el 2015, yo hablaba de un modelo, o yo presentaba un modelo, que ha ido evolucionando con el tiempo, y yo digo que si lo hubiese publicado, ya iría como fue, la edición, como cinco, de la publicación. Sincronizando lo que nos pide el cumplimiento, las agencias, yo siempre establezco, y los que me siguen de tiempo saben, hacemos instituciones, y hacemos, tenemos instituciones educativas, porque el centro de nuestro sistema, es el estudiante, y todo lo que creamos en función de la misión y la visión de nuestros espacios, es mirándolo a ellos como centro. Sin embargo, es muy importante conocer que ese andamiaje no se mueve sin un docente competente, sin un oficial de admisiones competente, sin una persona en servicio que realmente atienda a nivel de competencia, y de trato a ese estudiante. Entonces, yo hablaba en aquel momento, y es una concepción que sigo teniendo, que nuestros docentes, que son los primeros que reciben a los estudiantes en la sala de clases, que tienen la responsabilidad de darle la bienvenida a lo que es su programa y su academia, y un poco tiene sobre sus hombros, y ha tenido, y lo validamos durante estos pasados meses, sigue teniendo el peso mayor de lo que es la retención del estudiante. Y le pedimos que él conozca su especialidad, le pedimos que conozca la metodología, ¡ojo! Le pedimos al de educación primaria que conozca la pedagogía, y al que tenemos en la universidad la andragogía al adulto, pero tenemos niños en la universidad, cronológicamente, ¿verdad? Y hay unos que aunque su edad está dentro de lo que es un menor, la vida le ha hecho madurar de alguna forma, pero los podemos tener todos en un mismo espacio. Nuestras universidades están en estos momentos repletas de diversas generaciones, con niveles diferentes de competencias profesionales, con niveles diferentes de competencias tecnológicas, y todas esas cosas se pueden enseñar. Todas esas cosas las vamos a poder ver de alguna forma, ¿no? En lo que es la capacitación y el desarrollo, que les voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero hay unas que son las intras y las interpersonales, que dependen mucho de ese equipaje que llevamos para comprenderlas, y depende mucho de ese equipaje que traen y lo que busca esta persona que hace una parada de alguna forma en nuestra institución o en nuestra vida. Así que, repasando un poco para mí y para efectos de lo que vamos a ver más adelante, una competencia es lo que somos capaces de hacer con lo que aprendemos, con lo que tenemos en nuestro equipaje personal y profesional. No es lo que aprendemos, toda la información que proveemos o todo lo que enseñamos. Si no le enseño cómo hacerlo, si no le enseño ese racional y esa pertinencia que tiene, no estoy haciendo nada. Entonces, miremos esta definición que quiero compartir con ustedes y que espero que a través de las redes sociales con ese hashtag docente2025 me ayuden a reformularla, repensarla y a incluir cualquier otra cosa que yo haya pasado por alto en su redacción. Un profesional competente es una persona capaz de aplicar su conocimiento, su formación profesional y personal al entorno en el que se encuentra, al que decide aportar o vivir, utilizando las herramientas disponibles de una forma ágil, creativa, innovadora, responsable, pertinente e inclusiva para transformar. Si no transformamos, se quedó en eso, en el papel, en el plan de capacitación, en el plan diario para la clase, en el plan estratégico, en la misión o en la visión. Una de las cosas que yo recalco mucho es que las instituciones tenemos que vivir la misión, no simplemente tenerla allí, sino vivirla. Dicho eso, hay una serie de competencias que a nivel de desarrollo profesional, como les mencioné, nos piden. Y más que mencionarles, que esto usted lo puede encontrar en cualquier reseña que hace la licenciadora en Puerto Rico o en el país de procedencia, o las acreditadoras profesionales y regionales que rigen la educación a nivel de Estados Unidos, ¿qué usted hace con eso? Una de las preguntas que nosotros le hacemos a la facultad cuando llenan su estudio de necesidad es por qué necesita o por qué quiere esa capacitación para cumplir con la universidad, para mejoramiento profesional, para la renovación de alguna licencia profesional. Entonces, esas capacitaciones de mejoramiento profesional, esos estudios, esas educaciones continuas, ¿de qué nos sirven? ¿Para qué las tomamos? Más que para cumplir con un expediente, completar un expediente, es realmente para fortalecer nuestro equipaje. Para que usted quiera una membresía que cuenta como desarrollo profesional dentro de lo que usted certifica a una revista profesional, si la va a dejar en un stand y no la va a leer. Asociaciones, talleres, publicaciones, todas esas cosas que de alguna forma nosotros consideramos y se consideran desarrollo profesional, ¿qué aportan a nuestro equipaje? ¿Qué uso le damos a esas cosas para que realmente podamos estar hablando de desarrollarnos profesionalmente? Las instituciones necesitamos, por regulación, que el docente sea un especialista. Y eso es lo que esperamos que le dé la universidad. Él viene con una formación muy particular. Los que tenemos la oportunidad de hacer reclutamiento sabemos que en ocasiones hay prefijos o sufijos en preparaciones y a la hora de saber cómo la persona se desenvuelve, es muy difícil poder emitir un juicio justo porque es una persona que trae una preparación. Así que un poco mirar eso es importante. Y más importante aún es ver cómo desde nuestros diversos espacios colaboramos a ese desarrollo personal. Y el desarrollo personal siempre ha sido el centro de mi modelo. Y como veían en la imagen, no con unas líneas entrecortadas porque no está escrito en piedra. Y la expectativa es que allá adentro pueda entrar todo lo que emerja y de alguna forma todo lo que se necesite, mucho más de lo que vamos a compartir durante esta tarde con ustedes. Así que los comunicadores, eso es una competencia que en ocasiones pocas veces decimos todos que nos comunicamos, esos currículum vita y esos resumés que recibimos cuando administramos establecen que excelentes habilidades en comunicación oral y escrita en uno o dos idiomas. Y usted va a ser un comunicador o usted posee la competencia de comunicar si usted se asegura que el proceso cierra el ciclo y que la persona a la que usted le comunicó realmente entendió lo que debía hacer o la expectativa de lo que usted quería. De lo contrario, usted simplemente transmite información como lo puede hacer un computador. Así que esa habilidad o esa competencia de comunicarnos va a estar muy arraigada a que usted realmente pueda hacer esa introspección de cuán buen comunicador soy, cuánto de alguna forma me puedo comunicar con los demás y si realmente soy efectivo comunicándome, sea de forma oral o sea de forma escrita. Otra competencia que en las adversidades nos fortalecemos y de alguna forma mostramos lo empático que podemos ser, sin embargo, en algunas áreas damos por sentado tantas cosas que perdemos la empatía. Usted puede navegar por muchos sitios y si el referente de la persona con la que usted se está comunicando es otro, pues vamos a terminar sin necesariamente poder ser empático. Esta imagen a mí me gusta mucho y yo traigo una situación que me hizo en aquel momento ese way call call en el buen español de definitivamente los referentes son importantes. Hace poco más de 15 años, pues todos los niños quieren ir a Disney. Y yo iba en un viaje con mi hijo mayor y con mi esposo y mi hijo mayor escuchó una conversación de su papá solicitándonos un taxi que nos pudiese llevar del lugar donde estábamos hasta el aeropuerto para tomar el avión. Las palabras exactas no las puedo recordar, pero mi niña empezó a llorar. Y era un llanto y yo le decía, pero que el llanto no es como que de emoción de que va a ver a Mickey. Y yo le decía, ¿qué es lo que te pasa? Y él me decía, que esa cosa taxi me va a coger y me va a tirar allí. Él no tenía un referente, nunca había tenido la necesidad de, ni había visto un taxi a su edad. Así que el referente que él pudiese tener por la conversación que escuchó era que aquello era una cosa horrible que lo iba a coger y lo iba a llevar a otro sitio. Claro, muchos años después, en ocasiones, yo le digo, mira, para él que lloraba por un taxi. Y el único referente que él tiene son los taxis amarillos de las películas de acción porque ya en pocos lugares, a excepción de los aeropuertos, existen los taxis. Ahora hay otros medios de transporte como el Uber y todas esas cosas. Así que su referente era ninguno. Así que su reacción no fue la propia. Y no podemos entonces dar por sentado que todas las personas traen la experiencia, particularmente cuando somos especialistas y estamos contratando o estamos educando en áreas muy específicas. Y, pues, no suele pasar. Otra competencia que es muy importante es que valoremos las diferencias. Los que somos de una generación particular, nos encanta el libro. Los que somos del área de literatura, abrirlo, olerlo, marcarlo, tenerlo muy cerca en cualquier área. Y hay quienes necesitan el libro físico. Hay quienes con un simple enlace o un descargue de PDF no sienten que el libro no los motiva a leer. Así que es nuestra responsabilidad como administradores, como padres, como docentes, como personas que van de alguna forma a hacer transformaciones para la sociedad, porque todos los que estamos aquí de alguna forma perseguimos una misma meta o creemos en una misma cosa, ¿no? Y es que la educación transforma vidas. Y nosotros queremos hacer aportaciones. Así que procuremos que los libros, la historia, no se olvide y que sean extraterrestres en algún momento. Y eso es responsabilidad muy nuestra en nuestras áreas particulares, muy especial, ¿no?, en la educación. No todos tenemos las mismas necesidades. Y un poco eso va atado a la empatía, va atado a lo que les acabo de mencionar sobre el entorno, ¿no?, y los referentes. Usted va a tener estudiantes en sus salas presenciales virtuales, en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, que hay unas necesidades particulares, hay cosas que los mueven y hay cosas que no los mueven. Y en ocasiones hacer ese paréntesis para poder realizar qué realmente, ¿verdad?, mueve a una persona y algunas de las caricaturas es sarcasmo 101, como yo le digo en ocasiones a mi equipo, ¿no? Las adicciones no son solamente de farmacos o de alcohol. Si usted sale de su casa y su celular se queda, usted en ocasiones regresa a recogerlo por las razones que sean, ¿verdad? Igual que se quedó el iPad, se quedó la computadora, n cosas que pudiésemos pensar, pero igualmente hemos creado una dependencia de algunas cosas que no son necesarias. Entonces, un poco mirar. Primero que no todos tenemos las mismas necesidades y que el tiempo, ¿verdad?, va cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él. El rol que tenía un maestro o un docente hace muchísimo tiempo en el que era el respeto del campo y del pueblo se comenzó a convertir, ¿no?, en una figura particular en la que, como pueden ver, ¿verdad?, a lo largo de las imágenes se fue, de alguna forma, transformando. Algo que no va a pasar y por eso en mi definición yo hablo de persona porque todos los que de alguna forma procuramos desarrollar esas competencias personales, esas competencias inter e intrapersonales, no nos va a sustituir una computadora. No va a ser posible que de alguna forma, ¿verdad?, la inteligencia artificial que está muy desarrollada ocupe el sitial de ese calor que ofrece lo que, ¿verdad?, lo que es lo personal. Sin embargo, para eso, gente, tenemos que cambiar el paradigma. No podemos seguir haciendo lo mismo de la misma forma para que, de alguna forma, sigamos siendo relevantes, sigamos teniendo un espacio en nuestras instituciones. Todas esas competencias que les acabo de mencionar que no se aprenden necesariamente en la universidad, sino a través de los nuestros referentes, a través del ejemplo, o a través de esa experiencia positiva o negativa, algo que usted no quiere pasar o que no desea, ¿verdad?, que de alguna forma pase para con su entorno, usted, sus estudiantes. ¿Qué justicia o qué equidad o cuán justo sería para el pez subir al árbol? ¿Cuánta ventaja le lleva el gato y el mono al elefante? Entonces, repensemos todas esas cosas en función de cómo, de alguna forma, se está transformando la sociedad. Tenemos que comenzar a movernos, no solo hacia eso que las nuevas generaciones solicitan y lo que demanda de alguna forma la sociedad, sino hacer la diferencia, lo que la tecnología no puede hacer por nosotros. Todas esas competencias particulares, porque usted sabe que la empresa de taxis más grande del mundo no tiene taxis. El proveedor de alojamiento más grande del mundo no es dueño de ningún establecimiento hotelero. La empresa más grande del mundo de servicios de telefonía no posee una infraestructura tecnológica. Los mayores proveedores de contenido del mundo no crean ni un solo contenido. La empresa de tal con mayor valor del mercado del mundo no tiene bodegas ni almacenamiento. El mayor distribuidor de cine en el mundo no tiene salas de cine. Y las mayores distribuidores de software del mundo no los desarrollan. Sin embargo, las universidades con mayores estudiantes en línea siguen teniendo espacios físicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo, de alguna forma, vamos a hacer que renovemos nuestro equipaje? ¿Qué vamos a hacer para renovar el equipaje de su institución, de mi institución, de nuestros colegas a nuestro alrededor? ¿Y qué vamos a aportar a esas personas que hacen esa parada en su institución, en mi institución, y en las que se van a ir creando de alguna forma? Y aquí, ¿verdad? Voy a hacer un alto solo para compartirles algunos pensamientos que van a tener a través de la presentación y los enlaces a través de un documento de referencias que voy a compartir con Yuvelki para que puedan ir a mirar las estadísticas y puedan ver, ¿no? Cómo una institución con cien y pico mil estudiantes tiene espacio físico. Entonces, un poco, ¿no? El reto o mi exhortación para todos es que hagamos ese cambio de paradigma. Que pasemos de enseñar contenido a estimular la pasión por aprender. Que pasemos de gerenciar a liderar. Porque lo que yo estoy enseñando es pertinente para que el estudiante, si nos dejamos llevar por la cita original, no sabemos cuáles van a ser esos empleos. Así que, lo que podamos enseñar ahora a nivel de contenido va a evolucionar. Mejor enseñemosle a los discernir cómo ir a buscar. En ocasiones nos quejamos, el estudiante copia y pega, el estudiante va y busca de alguna forma en la internet y no puede discernir que es académicamente confiable y que no. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué cada miembro de su equipo es importante? Porque lo que yo no hago, él lo hace y juntos logramos hacerlo. Porque cada uno es grande en su propio puesto. Porque usted se tiene que quitar el doctor, usted se tiene que quitar el phd para sentarse en una mesa, enrollarse las mangas y llegarle al estudiante que en estas generaciones y me perdonan los colegas porque todos tenemos o los que de alguna forma hicimos un grado es mucho sudor y es mucho sacrificio pero ustedes y yo sabemos que la tal y de dónde es la preparación y en qué es su phd o en qué es su maestría usted y yo debemos estar en estos grupos donde le dan calificaciones a la facultad yo nunca sé cuáles son los enlaces pero yo sí sé que existen y he tenido estudiantes que me dicen profesor usted está en X portal así que ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué yo tengo que esperar a verme en un portal con un promedio deficiente si yo en mi sala de clases en mi entorno de trabajo me puedo enrollar las mangas y sentarme y muy abiertamente decirles cuáles son sus expectativas porque lo más probable y como vimos en las caricaturas anteriores la expectativa era una y yo llegué con mi libro muy emocionada hablarles de lo que es la tecnología hablarles de lo pero nunca le dije porque eso es importante entonces no le creo la pertinencia no saben por qué eso es importante terminan de alguna forma desmotivado aprendiendo esto porque viene el examen porque si hay un departamental porque si hay una prueba de avalúo porque me tengo que graduar entonces ahí es donde terminamos en esos malos rankings que andan por allí igualmente tenemos gente que dejar el romance que tenemos con la presencialidad y el salón de clases físico y la oficina presencial a valorar realmente el aprendizaje en línea continuo al trabajo remoto y en cualquier tiempo yo creo que si hiciéramos ahora una pequeña encuesta todos coincidirían en que durante los pasados meses bajo el trabajo remoto trabajamos dos y tres veces más tiempo de lo que hacíamos ocho horas o lo que hacemos ocho horas en una oficina y los estudiantes en línea justamente reclaman de alguna forma que tienen más trabajo o que tienen que leer más que los presenciales y claro en mi caso voy a estar de alguna forma como decimos en investigación vayas con la modalidad porque yo creo en la educación a distancia yo creo en la educación como el mecanismo de transformar vidas y yo creo que en la educación a distancia para democratizar la educación y para llegar a esas personas que de otra forma no pudiesen estudiar entonces yo les digo a mis compañeros si ellos pueden garantizarme que sus profesores en sus salas presenciales y ojo a todos los administradores que estamos aquí en esta sala hoy si su facultad cumple el prontuario de tapa tapa hacemos un prontuario no para la licenciadora no para la acreditadora hacemos un prontuario porque entendemos que ese es el contenido que ese estudiante debe saber para de alguna forma adquirir competencias que lo van a llevar a ser ese profesional exitoso ese profesional competente entonces usted no controla cuando el profesor que la es suya y la ve del libro se sienta sobre el escritorio y dice que ustedes quieren hablar hoy sin embargo dentro de nuestras salas virtuales nosotros si controlamos de cierta forma o nos aseguramos que el contenido es el que tiene que ser y que la alineación está allí entonces no descartemos y fuimos muy creativas todas las instituciones a través de la pandemia haciendo modalidades y creando de alguna forma y nos motivaba y nos guiaba un mismo propósito mantener la bola arriba los que me conocen saben que mis niños son atletas y pues su deporte es el baloncesto y ahí hay cinco de un equipo cinco de otro y tres árbitros pero los cinco de uno y cinco de otro tienen la responsabilidad de no solamente meter la pelota y mantenerla en juego otras cosas que cada uno de ellos hace que no necesariamente se ve en las estadísticas aunque muchas de ellas sí como las asistencias como los robots de balón pero ellos fomentan de alguna forma ese trabajo en equipo que es definitivamente lo que separa a los niños de los adultos y lo que separa a las buenas instituciones de las instituciones muy corta una anécdota durante esta semana mis nenes el mayor particularmente está jugando con los piratas de quebradillas en el baloncesto superior nacional y si tienen la oportunidad les exhorto a que vayan a las redes sociales para que puedan ver los últimos minutos de un cuarto en los que todos los miembros del equipo tenían una meta en común que el jugador Jimbo Carmona llegara a sus 8000 puntos en el DC ¿Cómo es el nombre de tu hijo para hacerlo? Fabián Fabián Rivera es el nombre de mí muy bien pues me voy a friar ellos todos tenían una meta en común como equipo que el jugador Jimbo Carmona llegara a sus 8000 puntos y en esos últimos minutos de ese cuarto de la primera mitad vimos y usted va a poder constatar cómo se crearon situaciones de juego para que él llegara a la meta de puntos que tenía como jugador nadie pensó en cuántas pelotas o cuántos balones voy a meter hoy todos tenían una meta en común que él llegara a esa meta particular y trabajaron en torno a eso cuando tenemos visitas de acreditaciones cuando tenemos proyectos importantes todos cerramos filas y trabajamos en equipo hagámoslos todos los días y respetar la diferencia yo como les digo una cosa les digo la otra yo soy fan como les les acabo de mencionar de la educación a distancia pero soy muy clara que no es para todo el mundo no es para todos los estudiantes tampoco es para toda la facultad entonces un poco no dejar respetar más que dejar el romance como yo lo escribo ahí tan tácitamente es quizás ir más allá no y respetar esa diversidad de opiniones y de modalidades que podemos tener que todos ahora tenemos un gran reto y es que ahora todos vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho durante los pasados meses y por lo que vamos a hacer a futuro con la transformación de esas variables externas en este caso fue el COVID antes de eso para Puerto Rico fueron los terremotos y mucho antes fue María pero van a seguir ocurriendo cosas y vamos a tener que adaptarnos a esos cambios de alguna forma particular dejemos de competir y separemos ese individualismo y comencemos a colaborar a conectar con la gente porque mis competencias en algunas áreas pueden ajustarse y adaptarse a las de otro colega y cada uno de nosotros de alguna forma tiene unas competencias más desarrolladas que otras y unas a las que le prestamos particular atención porque de alguna forma nos apasiona es como los que somos los fanáticos son fanáticos pero los que nos gusta o los que disfrutamos de alguna forma quizás muchos de ustedes han escuchado alguna frase cuando le preguntan ¿y cuál es tu pasatiempo? ay a mí me gusta leer ¿qué? ¿lees? pero eso no es un pasatiempo un pasatiempo es ir a la playa o jugar un deporte pues a mí me gusta leer y pues esa ¿verdad? como yo promuevo entonces que lo que es mi pasión hoy o lo que es mi pasatiempo que algunos lo hacen por obligación pueda de alguna forma impactar la vida de otra persona cuando yo ofrezco cursos de literatura le hago una historia a los estudiantes y mi reto para ellos es que me desmila que me desmila usted tiene que leer el texto para saber si lo que yo le estoy diciendo es cierto o no y llegaremos a un punto a la sala presencial o a un encuentro sincrónico a discutir y a debatir qué cosas son reales y qué cosas no el solo hecho o la posibilidad que ellos ven de debatir de verlo desde otra perspectiva de simplemente expresarse en algún momento en términos de debate para algunos es motivación suficiente como para leer así que esos son algunos elementos y algunas cosas que las puedo compartirles todo lo que promovemos o lo que enseñamos es relevante es necesario para qué le va a servir al estudiante aprender tal cosa vamos a la práctica vamos a por qué eso es importante a lo pertinente nuestros escritos nuestros igual nuestras políticas nuestros procesos en ocasiones tienen muchísimas páginas nuestros manuales tienen muchísimas páginas porque algunos de ellos tienen una función y es cumplir con el licenciador o con el acreditador pero vamos a la realidad vamos al hoy a nuestra población a nuestro empleado de diversas generaciones que está el que lo quiere leer en papel y se lo tienes que dar impreso está el que lo quiere para poder el lector para que Siri o para que el otro Alexa o el que sea se lo lea y él lo pueda escuchar está el que simplemente lo va a descargar y si no me dices que es lo más importante no lo voy a leer así que esas cosas son importantes pero más que todo es promover que el que tiene que hacer esa lectura el que tiene que aprender le sea relevante le atraiga le apasiona para qué sirve eso que estoy haciendo o eso que hago de alguna forma es un elemento importante y algo que de alguna forma ¿verdad? yo promuevo es la transparencia la información es poder si se comparte parece que eso eres tú Alex o alguien prendió el micrófono yo creo que era un micrófono que estaba abierto por favor a los participantes mantengan sus micrófonos sus micrófonos ¿cómo se dice? mute no sé quién es Stephanie mira si puede identificar y ponerle mute adelante que estamos grabando por favor del secreto a la transparencia la información es poder si se comparte no asumamos y aquí las gráficas están un poco más en torno a lo que encontramos en la web pero hay veces en el día a día en la en ese proceso de vamos en el apagando fuego en el que vivimos todos los días en 24 horas había que cerrarlo todo irse de forma remota igual muchas otras cosas que pasan en el día a día no podemos asumir que llega desde la presidencia o desde la dirección hasta la última persona que debe recibir la información entonces no tengamos miedo a publicar no tengamos miedo a compartir con las personas claves o con las personas que verdaderamente pueden compartir esa información y ser portavoces de lo que se crea porque no creamos porque sí creamos porque hay unas necesidades particulares y porque hay unas cosas con las que debemos cumplir o cosas con las que debemos hacer o simplemente porque realmente queremos crear esa estructura y crear ese andamiaje para continuar operando de alguna forma así que la relevancia de lo que hacemos es muy importante en una sociedad en la que lo más complicado no es navegar por el internet ni por los libros ni las bibliotecas sino saber dónde ir dónde buscar lo que se quiere encontrar y qué hacer con lo que se encuentra y eso compañeros no nos va a dar la tecnología eso requiere educación eso requiere la persona que yo les definía en aquel momento un buscador en la web un libro un diccionario eso quizás está ahora accesible hasta el toque de un botón en un en un teléfono inteligente pero dónde voy a ir a buscarlo qué es lo que realmente voy a buscar y qué voy a hacer con eso qué es lo más importante recordemos que es lo que soy capaz de hacer no es que yo diga que soy empática es que yo practique la empatía no es que yo diga que yo puedo ser una buena comunicadora y que quizás al final de todo esto algunas personas de la audiencia van a decir sí claro es tan fácil utópicamente ese es el sueño de todo docente el sueño de todo administrador quizás otros de alguna forma lo van van a tomar de todo esto lo que realmente les haga falta porque muchas de esas de estas cosas quizás usted valida que ya las tiene y que ya lo hace de alguna forma y yo aquí nuevamente haciendo adaptaciones de esas citas que en algún momento fueron muy relevantes y que la gente hizo su mantra y que usted la leía en todas las presentaciones o en muchos ponentes por allí y se hablaba que en el 2015 que cuando Robinson publica esto los niños que estaban entrando en el kinder que ahora deben estar entre sexto y séptimo grado cuando fueran a la universidad o cuando vayan a la universidad van a buscar trabajos que en aquel momento 2017 o en el tiempo en que debían salir no existían usando tecnologías que no se habían inventado para resolver problemas que hoy que en aquel momento hoy era aquel momento no conocemos y eso no ha cambiado significativamente nosotros no tenemos muchos de nosotros tuvimos en algún momento los flip los celulares flip o los famosos viven y quien iba a decir que ya a través de un reloj usted iba a poder recibir o enviar un mensaje así que es de alguna forma poco predecible a donde puede llegar ¿no? la invención de los seres humanos y a donde puede llegar la innovación y la tecnología sin embargo hay un andamiaje y hay un equipaje que usted de alguna forma sí puede promover y sí puede tener para hacer la diferencia y para que no sea meramente un dispositivo móvil o una aplicación equis o yes sino para que usted haga la diferencia así que un poco para ir finalizando en tu próxima parada toca positivamente la vida de alguien uno a la vez no tienen que ser los 20 los 30 o los 40 que pueda tener en un salón de clases con uno que usted toque todos los días o con uno que usted toque al periodo es más de lo que hubiese tocado si se hubiese quedado con las manos cruzadas y no hubiese hecho nada no sabe cuánto esa persona pueda necesitar esa diferencia para usted los que me conocen saben que yo soy obsesiva compulsiva con el tiempo así que estoy en tiempo mi información de contacto un abrazo y abrazo pues justo a tiempo justo a tiempo porque no me percaté que mi mi proactor donde me conecto se quedó sin carga así que ya lo conecté y justo a tiempo me perdí me perdí los últimos minutos pues ahí está la información que chévere estuvo excelente me encantaron todas las imágenes que hablan más que mil palabras este es el momento de hacer preguntas estoy viendo muchos comentarios Alice no sé si tienes acceso a aquí todo el mundo diciendo igual estoy totalmente de acuerdo excelente presentación por favor recuerden que para el certificado no envíen emails porque no vamos a a enviar por email sino en la formita que es bien sencilla de llenar y este es el momento alguna pregunta lo que estoy viendo es excelente excelente Alice yo tengo una pregunta nos puedes compartir en pdf la presentación para junto con la grabación también ponerla accesible ok pues si no está tarde el lunes sin falta en la misma página donde se registraron abajo que está el repositorio de todas las grabaciones van a poder ver el enlace de la grabación y el acceso para la presentación también porque dependemos de que la grabación baje y que no tengamos problemas al subirla así que denos también los que nos sigan en las redes siempre ponemos cuando está disponible la grabación para que sepan así que nada alguna duda pregunta todo el mundo está diciendo excelente recuerden validar todo ese feedback en la evaluación el enlace que les va a llegar por email les va a llegar un enlace a una evaluación electrónica para que por favor nos ayuden a mejorar no solamente los temas ¿verdad? nos den ideas de nuevos temas para webinars y también apoyarnos evaluando los servicios que ofrecemos para estudiantes y que ustedes entienden ya que ustedes son los que tienen el contacto directo serían otro ¿verdad? servicio o cuáles áreas se necesita fortalecer Alice alguna otra ahí está el contacto de Alice alguna otra última que nos sigan a través de Twitter y de LinkedIn y que podamos continuar ¿no? abonando a esta comunidad de aprendizaje de Docente 2025 y que le demos ¿verdad? de alguna forma visibilidad a lo que cada uno de nosotros está haciendo y cómo impactamos positivamente vidas correcto correcto estamos totalmente de acuerdo tuvimos en un momento 238 conectados Stephanie si puede poner otra vez el enlace para los que llegaron al final ya los certificados no se solicitan por email no ahora hagan clic en ese enlace y ahí le va a salir una formita donde ponen su nombre apellido institución el email el email correcto porque si no no les llega por favor ok Alice gracias por siempre estar disponible para nosotros si Isabel pues utiliza ese enlace y ahí te va a llegar para que pueda aparecer tu nombre y cuando enviemos preparemos los certificados te llegue el certificado ok lo que estamos diciendo es que lo que cambió es la forma de solicitar el certificado pero si se va a enviar el certificado pero en vez de enviar solicitarlo por email puedes apuntar con la cámara al barcode o que aparecía en pantalla o usar el click hacer el click en el link ok para que estemos claros todos y tiene que aparecer el nombre correcto y el email correcto porque se envían por email y si ponen mal el email pues no le va a llegar así que importante gracias Alice recuerden que Alice también es una de nuestras recursos expertos y miembros de la facultad de la academia de GED que comenzó este semestre a principios de agosto tuvimos una sesión en inglés y ya se está programando para que sepan después del best practices show que tendremos en febrero pronto se van a enterar de las nuevas fechas queremos hacer una sección luego de ese best practices show que es una sección en español de la academia así que sigan estén pendientes y verdad y para que sepan cuando también los que quieran solicitar y participar de esas academias que quedó excelente y el feedback fue excelente pues van a poder también interactuar con Alice allí ya que ella es una de nuestros miembros de la facultad precisamente en el tema de desarrollo profesional así que eso sería todo buenas tardes a todos y para el certificado y para el certificado de educación continua no sé por qué la gente o yo estoy hablando Alejandra hemos puesto muchas veces en el chat no sé si lo has visto aquí si tienes un teléfono inteligente apunta con la cámara como haces cuando vas a los restaurantes en el menú y te aparece una formita y ahí pones tu nombre tu email y tu y tu institución y tu y verdad con los apellidos el nombre completo para poderte hacer llegar la semana que viene de no hasta la semana que viene porque hoy es viernes y necesitan un poquito de descanso hasta la semana que viene les va a llegar el certificado ok ahí lo que estamos diciendo es que utilicen ese enlace para someter la información gracias a todos recuerden que la grabación va a estar pronto disponible si no está tarde el lunes sin falta y junto con la presentación eso sería todo alguna otra duda pregunta este es el momento veo que la gente se está despidiendo gracias los próximos webinars pronto los vamos a estar anunciando porque este semestre estuvimos más enfocados en lo que fue la academia por eso es que estamos un poquito tarde en los webinars la academia nos consumió mucho tiempo y también tuvimos el viernes pasado el Student Leadership Showcase con más de 400 estudiantes que fue un éxito también así que agradecemos su apoyo estamos para servirles cualquier duda pregunta nos pueden contactar por email o verdad o a nuestros teléfonos en la oficina que si no estoy en la oficina me llegan a mi celular así que en cualquier momento nos pueden contactar muchas gracias gracias Alice nuevamente por tu apoyo gracias Stephanie por el apoyo también en ayudarnos con la presentación y la parte tecnológica y ahora sí que tengan excelente tarde buen fin de semana que estén muy bien y estamos para servirles que tengan excelente día vamos para la grabación a ti no sé dónde se para aquí el recording stop recording